Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada alivio que tus ojos me fijen Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada alivio que tus ojos me fijen Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposible Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposible Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los adelíes Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los adelíes Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Si dormidas caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines Piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides Si dormidas caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines Piensa en mi corazón que por ti sueña Y si en una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen Cuando te pongan el anillo de oro mi alma será una lágrima invisible En los ojos del Cristo moribundo para que no me olvides No me olvides No me olvides No me olvides